así es hablando de un tema bastante interesante aquí nosotros con los muchachos por aquí ya tranquilo los muchachos ya ya le sacó todas las canas sigamos vamos a seguir caminando por aquí muy bonito pues carmelo con la cara hoy es que pasa llevo a picardía en hecho no se van a poner en contra de carmel ustedes pero más vale tarde que nunca carmel usted todavía está potente pero a este cuando uno hace una mala una mala mano y como recuerde tal vez usted está cenando ¿verdad? y entonces tal vez queda encogido decía antes no le agarran calambres y yo con la cara voy a ponérselo con calzano va a decir pero bien si le agarran calambres al viejito porque el viejito así ya está viejito entonces yo la quiero a ella sí mucho pero a caro no le agarran calambres todavía yo no le agarran calambres yo no le agarran calambres yo no le agarran calambres a él es mentira va que sí no quería aceptar no quería lo que pasa que bueno sigamos mejor entonces vamos a ver que le van viendo que se ensucio la cara o algo no, no, por eso yo veo que vienen mira qué bonito está aquí no, que carmelo, carmelo todavía andaba un poquito quedando en la cara, lo veía pesado, lo veía chupetado digamos, un lengüetazo de parco ah hasta hacer nico llevo ¿en serio voy carmelo? no, don ramón tampoco ¿por qué no pues carmelo? y si te beso, ¿y acaso coge el otro mundo o mamá? mira que así, ¿verdad? porque es mujer mira que bonito está aquí ve ajá lástima aquí mira ramón, que palo, está bien sexto la verdad es este, es de... de cortes quizás, espas es que es de madera que ya sacaron oye que ahí salen medio pante de leña si, sale si para venirle a picar a la cara con el moto ajá hoy no me voy a comer y sacan unas leñas comprando un parito ese ajá aquí está para poner un sentadero mira para... lástima que no trajimos nada que comernos aquí estaba chulada, mira 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 ve si fíjate que fuera bueno ir a traer un tropiculio yo voy a echarle a esa pichinga mire don amor chula no tenía más saber dónde dejamos la leña no me mandaban a hacer un churucido de leña ajá para la vegetación todo creer como dije caro él se va a sentar y después me venga mientras que se sentó él no pues es que no para acá con las piernas si no es de caballero carmelo no, entonces me va a calambrar el viejero jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj sí 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 y ahorita todo carmelo ahorita vive todo como nervioso el invento una cosa y no le digo pues está está chulada ya la vamos a negociar y mira que la noemí con benjamín también tan picando y esa leña buena también lo único que los corvos como que nada mucho filo no la filo la mujer y claro que sí y él los viejos platizan allí de futuro que no sé qué que no sé cuándo sí hombre bien mira que está pudriendo y así caro en el invierno no le toca andar ahí para arriba y para abajo consiguiendo ley y está bien bonita bueno lo voy a dejar ahí que disfrute vamos a seguir viendo por aquí a los alrededores bastante bonito aquí donde andamos fíjate que yo no sabía que aquí hubiera tanta leña porque no está tan lejos esta montaña pero fíjate vos que yo estoy pensando una cosa porque leña hemos dejado abajo hemos picado aquí hemos picado allá que no que si no la alcanzan porque aquí podemos salir por otro camino podemos salir por aquí ve si no la llevamos ahora vamos a venir otro día aquí no se pierde aquí aquí no se pierde esta leña nos llevamos un viaje ahora porque ya lo está haciendo un poco tarde pero venimos a traer este más y también no vamos a venir otro día aquí podemos venir tres veces cuatro veces se admira un pedacito lo bueno es que ya este ya lo ya lo sabemos ya sabemos ya ya sabemos a donde hay a la ropa de la 9000 siempre anda algo enojada con darwin como que no ramón si lo que me ha hecho no se le percona si eso si va mira que corte ese yo lo que si espero que cuando venga pues tenga los suficientes pantalones y en mi cara me lo diga ajá mira que por qué lo ha hecho así para el sentadero si al regalo un poquito más también fino para poner las plantitas plantitas pequeñas ajá o poner cualquier cosa atrás de carmelo está durmiendo mentiras a la caro carmelo está algo tímido la cara si lo puso en su lugar carmelo carmelo la cara y lo puso en su lugar carmelo puede ser fiel por vos mario este caro mariela mariela y en voz alta para una casa aquí crees que este viniera poja vives con carmelo sería bonito porque ya andan buscando sueño o pesadilla mariela el sueño o pesadilla un sueño amoroso sueño amoroso estando corriendo y soñar con el po no es que no fue con reni ay un sueño loco amoroso un sueño loco amoroso venga venga ay menchito me va a votar yo soñé que se habían casado ellos dos y habían tenido dos hijitos ay Oooibo bach Daniela me pensé que había soñar que se iban a dar un beso en la boca frente de nosotros mas para saber que es cierto se parecían a mi? se parecían aマ ¿un beso? si que se den un beso yo viste que cuando ella los besó a carmelo se le cayó la placa eeee nein no son mentiras! yo les dije del sueño que yo tuve fue con con este con ¡Venga, amigo! Ajá, que el día que Mariela, Mariela sería por eso que soñaste con él porque ya un cierto día No sé si por eso o qué, pero por eso le digo ¿Qué soñó Mariela? No, me daba y me regala El sueño era bonito ¿No estás no andando a verlo allí? No es fácil No, pero así Justamente, específicamente ¿Qué soñaste? Soñé que él me había preparado una cena romántica Chilipúca le había hecho ¡Ay, qué lucha! A la par del mar ¡Ay! Me había jugado unos dos corazones y vi que decía Mariela Te alovio ¡I love you, baby! ¡Ay! ¡Vos! ¡Benjamín! ¡Benjamín! Este ¿Vos serías capaz de hacer algo así? ¿Cómo así? Como una cena romántica Es como hacerle realidad el sueño a Mariela Sí, ese es don Ramón Sí, fíjate Sí, fíjate No tiene nada de malo No se diera cuenta a Rene Bien, para que coma, hombre Rene Como invitado Bien, llega No, que él se meceo Exactamente Ahora dice que se meceo Tampoco Va, tampoco Ajá ¿En la isla de la chácara? ¿En la isla de aquel del amor? No, no ¿En la isla de aquel del amor? ¿En la isla del amor? ¿Vos? ¿En la isla del amor? Y yo cuando desperté Bien, che Dije yo, ¿qué? ¿Y qué? Para vos no en el sueño hubiera dicho Ven, ya mi Pues sí, para qué No te pasa eso, Mariela Que hablas de noche No, hablas dormida Fíjate que no sé No sabes No, ni una vez me ha olvidado Rene Ni una vez me ha dicho Que yo he grabado Yo sí Tal vez era Ya Yo a veces dormida Ah, pues sí ¿Vos sí platicas dormida? Ahí hay peligro Porque a veces Uno de los que hace en la aldilla Menciona en la noche No, es que Mariela El sueño que ella tuvo Lo tuvo Como te dijera En su consciencia No, no fue No fue hablado Porque cuando No, pero a veces Siempre en los sueños Cuando yo hablo No me acuerdo Y cuando Y cuando yo no hablo Sí me acuerdo Perfectamente De los sueños Eso sí es cierto Entonces Mariela Cuando uno Porque uno a veces sueña Ay, Mariela Fíjate que eso me ha pasado A veces a mí Que yo sueño Pero a la mañana No me acuerdo Qué he soñado Esas son pesadillas No Lo que pasa es que Lo habló Lo habló Lo hizo hablar Y ahí es cuando se le pide Se le pierde la magia Bueno, la perdi Es que es serio Que uno sea Relajo en el día Y en la noche Estar hablando En la noche Te quiero mi cariño Mi Karen Mi cariño Ay, sí Ajá No, pero como yo Con la Karen No, pero como yo Con la Karen No tengo nada Oculto Nada, nada No me saben Ningún secreto Ni nada Ajá No va a Carmelo No va a Carmelo No va a Carmelo Ahí se le meten solo Llenazo en la boca Qué mal Pobre Carmelito Qué vas a hacer poco Ya Carmelo Echa muscado Mariela Pero ese sueño No se lo has contado Ya a alguien más No, solo a ustedes De aquí no va a salir Ese sueño Ajá ¿Vera qué bueno Que a René le hubiera contado así? No, a René no Dejémoslo No, a René Yo creo que todo es igual que él Que era ante la mujer Tiene las cosas No, yo sí No, yo sí No, yo contándolo En confianza con ustedes No, no No, no No, no No, Mariela La tajaderita Quiere ir a decir la cosa Mire, Mariela Pero por qué Porque como él Él no tiene No respeto a Maiden Por eso él cree que todo Usted va a ser igual Decirle a René en frente Fíjate que yo soñé Por otro hombre Es que es una de las cosas De los sueños Eso es natural La mente de uno Fíjate que a mí me pasa algo No sé si a alguien Les ha pasado Cuando uno está Como queriéndose dormir Y se está quedando Pensando en algo Durmiéndose Sueñas con eso No, ajá No, pero cuando Ya te llegan a hablar Ya después Ya no puedes acordarte De lo que estabas haciendo Ajá Lo que pasa es que El cerebro de uno Es una computadora Todo lo que ve Lo guarda En la noche O cosas que uno puede pensar Tal vez Y hay que quedar Lo que vos has hecho En el día y en la noche Lo soñás Y eso es puro cierto Ajá Pero no todo Don Ramón Es como que uno sueña Como uno Cuando pasa a algún lugar Y dice Como que ya ha pasado Y en sueños Lo ha pasado Exactamente Ajá Uno cuando llega al lugar Y se queda yo Aquí lo conozco Ya lo he visto Ajá O hay personas También que sueño O hay cosas que la soñó Y las vive así en el grupo A veces Y uno se queda Esto me acuerdo Que ya había pasado Pero es porque El sub de uno Anda sale afuera Y es este Ajá De igual manera Fíjese don Ramón De que uno a veces Tiene sueños Con familiares Que ya están muertos Ay eso sí es feo O sea feo no lo que es triste Entonces a la misma Que es un sueño Uno se siente triste Porque la persona no está Entonces sí Como le vuelvo Y le repito Que la memoria de uno Pues Y eso me pregunto yo ¿Por qué uno soñará Con Es un proceso Sí porque Sí porque claro Y seguido me dice Mira hoy soñé con mi mami Soñé esto Y soñé esto Pero don Ramón Eso es porque Es un amor intenso Que se le tiene a los padres Sí claro Y pasa el tiempo Y lo que pasa El amor siempre va a estar ahí Y esos años Que jamás vas a olvidar Algo que fue tan lindo contigo Por eso le digo Don Ramón Que un sueño Es natural Es natural Así es Pero bueno El sueño que tuvo Mariela Fue con Benjamín Así que vamos a ver Qué es lo que pasa Más adelante Saluditos para todos Y con estas imágenes Nos despedimos Y nos vemos En un próximo Próximo